Dos semanas se completa del bloqueo del área administrativa de la Universidad del Valle por parte del sindicato Sintraunal, quienes reclaman claridad en sus contratos. Exigiéndole el compromiso que ha tenido con la organización de que sean los compañeros contratistas, tanto oficiales como públicos, de que tengan una estabilidad laboral. En el marco de que aquí hay contratistas que llevan más de 14, 15 años préstandole el servicio a la universidad y no han sido contratados a término indefinido. De tal manera que la universidad en su momento hizo unas convocatorias externas y pues nosotros le estamos diciendo que los compañeros que están en estos momentos dentro de la universidad laborando, que ellos tengan esa posibilidad de quedar acá. Según el sindicato, cerca de 250 personas no tienen definido la parte contractual con las directivas de la Universidad del Valle. Bueno, en estos momentos en los empleados públicos son 251 y de los trabajadores oficiales tenemos 23. Tienen y deben estar aquí dentro de lo que es la nómina de la universidad. Y a los empleados públicos pues pasa igual, aunque la ley los enmarca un poco, pero que de todas maneras son personas que también le han dedicado prácticamente una gran parte de su vida a la institución y que no pueden estar ajenos a esta situación. Esta semana iniciarán los diálogos con la parte directiva del Alma Mater. Gracias. Gracias. Gracias.